La Policía Nacional inició hoy el operativo preventivo navideño para preservar la seguridad ciudadana con la integración de 3.000 policías y 180 militares al patrullaje en todo el país. El Plan de Seguridad Especial por la Época Navideña va dirigido a evitar la ocurrencia de hechos delictivos durante la época. En tanto que el Comando Noroeste aún no tiene conocimiento sobre el plan ni el número de uniformados con que cuenta para el desarrollo del operativo en esta región. NDN, Joanny Gorbero